¡Suscríbete al canal! Soy, soy, el niño que ayer fui, el niño que ayer fui Sí, yo dado por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir Caen, caen, mil lágrimas al mar, mil lágrimas al mar Tú, tú, no me verás llorar, no me verás llorar Y es que sólo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir Sí, mi corazón siempre estará No des de tu corazón si tú no dejas... Hola, yo soy Belkis, yo Carla Yo Liliana Somos mujeres con hijos Podríamos haber dicho que somos madres, sí, sí Que hubiera sido lo más sencillo y adecuado Pero, hay veces que parece que esa cosa que engendramos no es nuestro hijo Es muy fuerte eso que decís, ¿eh? Sí, 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 a ver, a ver, a lo mejor les puede sonar cruel lo que estoy diciendo Por eso, hoy estamos aquí para ver si en parte coincidimos o no Para no confundirlas, comencemos como se comienzan todas las cosas Sí, desde el principio Y en esta oportunidad, este es el principio No hay nada más lindo que el llanto de un bebé Que luego de bastante fuerza y esfuerzo en una camilla Llega, como diciendo con su llanto agudo y profundo Aquí estoy, ya llegué para hacerlos felices el resto de sus días Y es muy cierto, nos hacen felices Bueno, eso en principio Porque después, ese mismo llanto agudo y penetrante Que nos deslumbró y emocionó hasta las lágrimas El primer día lo siguen haciendo En casa, en casa de la abuela, de la tía Y lugar que quieras visitar a cualquier hora del día Y eso conlleva armarse de paciencia Para escuchar sugerencias como estas Che, ¿no estarás llorando porque quiere la teta? No tendrás frío No, no, a mí me parece que debe tener gases Pobre es tan chiquitito Seguro que extrañan, sí Sí, Delkis, tenés razón Pero la hacen sentir a una como al traste Y termina convencida de que no es una buena madre Exacto No mentís ni exagerás Y damos fe de eso Nuestro bebé no te deja hacer las tareas domésticas Olvidarte de la peluquería De las novelas, ni hablar No te dejan terminar de comer Dormís con sobresaltos Vivís con miedo de que algo les pase Y de eso Entendieron bien, ¿no? Dije, de eso, chicas A olvidarse Porque hay veces luego de haberte bañado Depilado y arreglado un poco Ya que tu marido te viene insinuando desde la mañana Que algo quiere que pase Y que a nosotros, siendo sinceras también Ahí aparece otra vez la figura de nuestro dulce bebé Parece que lo hicieran a propósito Empiezan a llorar justo, justo Cuando uno está en plena actividad Pronta a recibir una alegría Sí Es como que si lo presintieran Porque lloran No sabemos por qué carajo lloran Pero lloran sistemáticamente en el momento justo Sin importar la hora que elegiste O te dejó el bebé para hacerlo Pero ellos lloran Pero ellos lloran Y allí estás En la orilla de la cama Con una pierna Amacando la cuna Para que el bebé se calle Y con la otra Amacando a tu marido Para que él Pobrecito No se sienta Que está siendo desplazado Por la criatura Cuánta verdad, Liliana Lo cierto Que sistemáticamente Allí estamos nosotras Sí, sí En medio de dos gemidos Sí De dos llamados El bebé Que no sabe lo que quiere Pero gime Y llora Y llora Y tu marido Que sí sabe lo que quiere E insiste en dar continuidad Por todos los medios a lo comenzado Jadeando mientras te dice ¿Dónde vas, gorda? Dale Dale Volvé a la cama Dejá que llore Déjalo Ya se le va a pasar Dale que es tarde Y mañana me tengo que levantar temprano Y allí estamos nosotras Las mujeres con hijos Debatiéndonos entre los dos llamados Sin saber Si ser una buena madre Y atender a tu hijo O ser una buena amante Y atender a los requerimientos de tu marido Todo eso Más allá Que a esa altura Y bajo tanta presión No tengas ganas de ninguna De las dos cosas Pero bueno Pasa el tiempo Mejor dicho El tiempo Nos pasa por encima Nosotras Nos devora Pero nosotras Estoicamente Y conscientes De la responsabilidad Que tenemos Más allá Del amor Que sentimos Por ellos Los cuidamos Alimentamos Limpiamos Protegemos Vestimos Y curamos Y así Hacemos que crezcan Sanos Y fuertes Y Después de unos años De comidas Sueño alterado Crecen lo suficiente Y llega a la etapa Del jardín De infantes Sí Y es allí Como una Se siente Cree O intuye Que va a tener Más tiempo Para una Ya que el jardincito Se va a encargar Por algunas horas De ellos Y ya de antemano Hacemos algunos proyectitos Para ver Cómo vamos a utilizar Ese tiempito extra Que nos sobrará Ver nuevamente Las novelas Y chusmear Con las amigas Y hacerse Una tintura Para quitarse Algunos años De encima Que nos tiró El bebé Claro Pero no Solo fue una ilusión Porque allí Comienzan otras Historias Chicas Aparecen otro Tipo de actividades Que no estaban Previstas Y que también Nos van a llevar Tiempo Y hacer nuevamente Vosificaciones En nuestros hábitos Es decir Antes de que empiece El jardincito Abocarse a hacer La ropita La bolsita La almohadita La servilletita Y la corbatita Disponer de lunes A viernes De quince minutos Antes Para que entren Al jardín Aguantando La cancioncita Esa que cantan Antes de entrar Y después Quince minutos Antes de que salgan Para que las demás Mamá No digan Siempre que llegamos Sobre la hora Y tener que escuchar Lo que dicen De nosotras Mira esta Siempre llegando tarde No hace nada En todo el día Pero ella Siempre llega tarde Haciendo que dar mal A la pobre criaturita Que vergüenza Que vergüenza Te invitan Te invitan a participar ¿Cuidaste tus tiempos? ¿Cuidaste tus tiempos? Ya el desorden De los juguetes Se hizo habitual Los gritos y ruidos Forman parte De tus días A tal punto Que te preocupa más Cuando están en silencio Porque seguro Que alguna macana Están haciendo Eso no es nada Al tiempo Al tiempo Hablas de dicho canasto Los años anteriores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!